buenas noches amigos este seguimos aquí en la vigilancia ovni en esta noche voy a apagar la luz para qué no para que se vea mejor sino para que vean en la oscuridad que estoy ahí te van a ver un poquito y con respecto a lo de la situación pero bueno esto es lo que esto es lo que estoy haciendo ahorita me dice chayito herrera vamos a saludarla saludos amiga chayito hermosa mi amiga como estas buenas noches este estamos transmitiendo en vivo desde mi celular quiero mostrarles este esta situación de voy a cambiar la cámara para que vean qué es lo que estoy viendo yo aquí en esta parte aquí pueden ver que se alcanzan a ver este esas tres estrellas bueno es el cinturón de orión pero bueno vamos a aquí estamos al pendiente de todo esto vamos a saludar a a josué cornejo desde lima perú qué bueno que estás aquí con nosotros tu josué saludos dice chayito herrera hola mi amigo carl carlitos bueno gracias por lo de carlitos me diste sentir más joven un fuerte abrazo este pues bueno también te mando un fuerte abrazo a ti también el chayito se te quiere y se te quiere y se te apreció bastante porque es una persona muy muy a la distancia a lo que podemos estar ahí este creo que eres una persona honesta eres una persona una mujer muy noble te agradezco que te agradezco que estás con nosotros y de verdad se te quiere mucho y se te aprecia tu chayito gracias por estar aquí de verdad se te quiere mucho este estamos como les digo aquí en en la terraza de mi casa haciendo una vigilancia desde la tarde les voy a poner el cambio de la cámara y aquí estamos por decir ahí está un o es un acercamiento de un edificio que están haciendo por ahí ahí lo que vieron así como que verde que pasó es el el rayo láser que le pega ahí acá arriba está una estrella pero si me hago un poquito más para atrás van a ver esta situación que pues es la bandera de él estaba en esta bandera de méxico de aquí de monterrey nuevo león el que está en el obispado voy a hacer el acercamiento poquito a poquito ahí va y va y va y va y va no se alcanza a ver muy bien pero con el otro si tuviera ahorita el el cómo se dice el pues el teleobjetivo que tengo por ahí este se vería mucho mejor de hecho se vería llena la pantalla por completo de la bandera y dice fernando hernández vives para rumbo de san pedro o por cumbre o por cumbres no vivo aquí en el centro de monterrey miguel nieto y aranberg amigo tú fernando aquí andamos echándole ganas desde la tarde este estoy haciendo pues una vigilancia aparte de echarle ojo a mis perritos y convivir un poquito con ellos pues estamos echándole ganas por aquí a ver a ver a ver a ver y algo que destelló por ahí de hecho que estoy viendo es una estrella es una estrella si estella pero si ven del lado izquierdo y derecho la del lado izquierdo destelló un poquito o igual que la del lado derecho entonces quiere decir que son son estrellas pues bueno quería comentarles amigos que bueno para que vean que si hago la tarea y si y si hago mis mis observaciones con respecto a a esta situación de de las vigilancias dice chayito rara gracias nombre gracias a ti chayito gracias por estar aquí con nosotros este sabes que se te cree que se te quiere y se te aprecia mucho les voy a mostrar esto eso es normalmente así es como se ve la luna con un celular con un celular y si le haces un acercamiento así muy padre pues se sigue viendo bien feo a jim velasco bienvenido amigo esto esto así es como se ve la luna con un celular sin un acercamiento mayor lo que trae el celular que normalmente son el el 8x que es lo que traen los celulares hoy día este pero con otras situaciones con un policía monocular y ya ya este este dentro de la situación pues bueno se pueden ver cosas mucho mejores dice jim velasco salufos igualmente amigo salufos vamos a saludarte a ver si me me alcanzo a ver salufos amigo que estés bien este y bueno y a todos también salufos amigos este como pueden ver bueno vamos a cambiar aquí un poquito la tona y aquí vamos a ver un poquito estas situaciones por decir aquí donde estoy apuntando se alcanzan a ver esas tres estrellas bueno cinturón de orión si mal no recuerdo sino que me recuerde mi buen amigo este josué cornejo de allá de lima perú pero bueno pero como le digo yo estoy desde las cuatro de la tarde y estoy a punto ya de de irme a acostar porque la verdad sí estoy ya muy cansado este simplemente quería compartirles esta situación para que vean que si estoy haciendo pues la tarea no de de hacer la vigilancia dice jim velasco jajaja salufos buen charly te agradezco bastante de tu jim que estés excelente salufos amigo se le quiere y se le aprecia también este y como les digo pues aquí estamos viendo a ver qué pasa por aquí esta es otra estrella acá está otra arriba acá en la parte de arriba pues lógicamente está la la luna que podemos hacerle un acercamiento pero pues no se alcanza a ver muy bien esto que ese punto luminoso que se alcanza a ver abajo de la luna no es un fleire amigos es una estrella no sé si sea un planeta la verdad pero bueno pero aquí estamos si 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 es mi es el celular es mi celular es un galaxy s6 por eso ahí a lo lejos ves este una estrella en la parte de arriba y y a lo lejos ves un un edificio que está en construcción le voy a hacer un acercamiento al edificio lógicamente pues no se alcanza a ver perfectamente bien pero te da la situación dice jim velasco venus seguramente es correcto seguramente ese es ese planeta tu jim y jim perdón este pero bueno amigos no les quiero quitar mucho tiempo esto es nada más para que vieran que pues estoy haciendo la tarea y es la cámara f1.8 bien ah bueno la verdad no lo sé jim y tu jim este pero si la verdad este este celular tiene muy buen acercamiento y aparte tengo un que ahorita no lo estoy ocupando ahorita está solo el el celular sino que me he estado así viendo observando el el cielo con el celular de hecho pues bueno miren si 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 alcanzan a ver este estrellas como por si esta que se alcanza a ver de hecho se alcanza a ver muy bien de noche de hecho recuerda tu jim que ahorita estoy transmitiendo vía vía este facebook y facebook live y facebook live maneja su cámara dentro de mi situación de mi cámara de hardware pues a lo mejor si se ve un poquito mejor estaría mejor que facebook permitiera meter una cámara diferente y que pudiera saber abrir este un poco más el pues el el diafragma para que se viera un poquito mejor no miren por decir ahí esto ese es el edificio que les digo y acá arriba está la estrella que seguramente como dice jim ha de ser venus de hecho acá en la parte de arriba también hay otra bueno de hecho se alcanzan a ver las se alcanza a ver este el cinturón de orión ahí se alcanzan a ver pero bueno dice jim para usar otra cámara si es correcto si hay que comprar un video de capture es correcto pues bueno si es 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 la verdad hay que hacer compras desgraciadamente pues bueno no de repente no hay el el dinero este y situaciones por el estilo pero ya lo habrá ya lo habrá este pues bueno amigos nada más este video es nada más para que vieran que estoy haciendo mi chamba estoy haciendo mi trabajito estoy haciendo aquí la la vigilancia y pues bueno amigos pásenla muy padre este salufos salufos a todos amigos me veo muy muy tenebroso si va salufos a todos amigos dice jim velasco próximamente voy a hacerlo con el yucon para empezar a transmitir lives en vivo igual que tú excelente jim excelente y si puedes transmitir también aquí en el grupo estás completamente invitado para hacerlo gracias jim pues bueno amigos que tengan buena noche salufos a todos y que tengan una excelente noche uy parezco si un fantasma bye bye amigos salufos